Los jóvenes ya no quieren un frijolito. No sé si habréis visto la campaña estos días de Desfrijolízate, que el frijolito es pues los primeros telefonitos estos. Un frijolito así grisito y tal, que eso lo marcaba, no tenía absolutamente ninguna función. La gente ya no usa frijolito. Tú ahora te vas al parque cuando hay por la tarde que están chateando los jóvenes y los ves con smartphones. Los ves desde estos, que ya son con texto y redes sociales, hasta los que haces así y suben y bajan. Este no tiene, ¿verdad? Eso, el touch screen y no sé qué más. Sí, sí. Tablets y tal. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología está. Entonces, lo que nosotros entendemos es el tuyo. Tú eres de los que haces así y ya sube, baja. Este todavía no. La tecnología está. Entonces, no y va a avanzar más. No sé si, esta mañana va a dar una estadística en la radio del número de tablets que hay ahora en comparación con las laptops. O sea, si habéis oído un poco esos términos, las computadoras de mesa ahora pues creo que deben ser el 10% comparados con otros dispositivos. Las laptops van disminuyendo y las tablets, no sé si alguna que tiene, las tablets van creciendo porque en una cosita así de pequeña tienes cámara de foto, grabas videos, haces videoconferencias, escribes, le pones un teclado por Bluetooth, maravillas. ¿Qué quiere decir? Que eso sigue llegando. Y no podemos decir, no, 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 a mi pueblo nunca va a llegar eso. No, a mi pueblo va a llegar. Entonces, o tu pueblo lo pones en sintonía o te vas a quedar absolutamente atrás. Y yo creo que esa es la visión que sí tenemos nosotros como equipo, que la tienen las autoridades y que tratamos de promoverlo siempre. Siempre. Y decir, sí que es posible, sí que es posible hacerlo. Comprevencia.